Nosotros tenemos que defender nuestros derechos. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede Somoto, celebraron este 23 de julio, Día del Estudiante, conmemorando los 53 años de la masacre estudiantil en la ciudad de León, donde murieron cuatro estudiantes universitarios. El Día del Estudiante es una gesta heroica muy importante, ya que fue un 23 de julio de 1959, cuando muchos estudiantes de medicina y también de derechos protestaban por la masacre que se dio en el Chaparral. Esto se dio a la tarde del 23 de julio en el edificio central de la sede de León. Llenos de orgullo, entusiasmo, alegría y hasta con una dramatización, los estudiantes recordaron los cuatro héroes que murieron defendiendo los derechos estudiantiles, derechos que se les habían sido arrebatados. Entonces nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, que fuimos los que pusimos los muertos aquella tarde fatídica del 23 de julio de 1959, y que esa tarde se marcó el punto de inflexión entre la participación de la universidad como tal en los diferentes procesos de transformación social y científico que se daban en Nicaragua en ese momento, tomando en consideración todas las acciones relevantes que se estaban suscitando en el mundo, ejemplo de esto, la Revolución Cubana. Entonces esa fatídica tarde, los estudiantes universitarios pospusieron una actividad bufonesca que ellos hacían como celebración de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, que le llamaban ellos en ese momento los pelones, decidieron suspenderla por la masacre del Chaparral y decidieron ellos hacer una marcha el día 23 de julio, una marcha que contaba con el permiso de la genocida. Sin embargo, fueron reprimidos a balazo aquella fatídica tarde del 23 de julio de 1959. Hace 53 años la comunidad estudiantil vivió una tarde trágica. Hoy profesores y estudiantes celebran los derechos que gracias a nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional se nos han sido restituidos. Con imágenes de Carlos Salinas, Jessica López, Red de Comunicadores Madrid.